amigos sin duda esta es una de las mejores noticias que vas a poder escuchar durante la semana pues que creen le niegan el amparo a rosario robles está inmune a cualquier tipo de aprehensión así como lo oyes amigos todos sabemos de que rosario robles se tiene que presentar mañana en el reclusorio sur porque supuestamente le quieren al achacar unos delitos de desvíos de recursos pero ahí no termina la cosa amigos sin este amparo ella va desprotegida totalmente inmune y perdón puede quedar detenida en cualquier momento por cualquier cosita pues vamos a ver la ex secretaria de desarrollo social rosario robles recibió los 69 mil 500 pesos que pagó como garantía para mantener la suspensión provisional de una orden de aprehensión luego de que un juez le negó esta pues no se le persigue esta mañana el juez décimo distrito de amparo en materia penal de la ciudad de méxico negó la suspensión definitiva de a la funcionaria contra cualquier orden de captura por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos pues gran noticia de acuerdo con el abogado de la sospechosa julio hernández barros con esta resolución se confirma que hasta el momento no hay ninguna orden de aprehensión en contra de su clienta pero eso está muy bien amigos que no haya ninguna orden de aprehensión porque si la hubiera ella se puede amparar y mañana ir totalmente pues con un escudo que la protegería de todo pues vamos a ver qué fue lo que dijo el juez y por qué no le dio el amparo el juez dijo ya no hay razón para protegerla si no cambian las circunstancias de que habrá un proceso justo de que no se violará el debido proceso que sus garantías por supuesto que seguimos con esta idea por lo pronto la idea es comparecer ante un juez dijo en entrevista radiofónica con ciro gómez leyva así es amigos esa es la poderosa razón por la cual el juez no le dio el amparo pero el pasado lunes la fiscalía general de la república solicitó a un juez de control una audiencia para imputar las a la sospechosa una serie de delitos y con ello pedir su vinculación a proceso o sea pedir su encarcelamiento pero será mañana cuando robles berlanga comparezca ante un juez de control en el reclusorio sur por el presunto desvío de recursos públicos y posiblemente amigos mañana vamos a estar atentos a esta nota a este enjuiciamiento porque lo más seguro es que chayito robles no salga del reclusorio sur no es que sea alarmista que tenga yo algo en contra de ella pero amigos las circunstancias las pruebas los crímenes apuntan siempre hacia chayito suscríbete al canal nos miramos mañana con más información de este personaje y hasta luego